Todos los días aprendo trucos en la Mac que no sabía que existían y me cambia la forma de trabajar, ahorrando tiempo o haciendo las cosas más rápidas y más fáciles. Aquí hay unos buenos secretos y espero te lleves al menos algunos que no sabías para que mejore tu vida cotidiana con la Mac. Normalmente empiezo con los más fáciles, pero vámonos a unos avanzados para arrancar. Si le picas a comando espacio y buscas terminal, abres la terminal del sistema y aquí puedes hacer muchas cosas. Ten cuidado y no escribas cosas al azar, pero ahí te van dos útiles y sencillas. Si escribes Network Quality y le das en Enter, el sistema te arroja la velocidad de subida y bajada del Internet y un poquito más de información como la latencia. Esto es más rápido y más exacto que ir a Speednet.com o cualquiera de esas. Otro bien interesante es agregar un espacio vacío en el dock. Copia esto que te voy a dejar aquí abajo en la descripción, lo pegas en la terminal, le das en Enter y verás que aparece un espacio blanco en tu dock que puedes mover como si fuera una aplicación. Si quieres espaciar o dividir apps por categoría, lo puedes hacer con este espacio en blanco. Y ya si lo quieres quitar, le das en clic derecho a esta aplicación vacía y le pones eliminar del dock. Y la última aquí en la terminal es cafeína. Si quieres que tu Mac no se apague, por ejemplo, por una hora, no quieres que se vaya a dormir, en vez de cambiar los ajustes en la configuración permanentemente, puedes escribir Caffeinate-T3600. 3600 porque es en segundos, pero tú le puedes poner el tiempo que tú quieras y le hacen Enter y así te aseguras que tu Mac no se va a ir a dormir por ese tiempo. Si lo quieres cancelar, solo puedes cerrar la terminal y te va a avisar que se va a cancelar. Yo, por ejemplo, cuando estoy subiendo archivos al internet, para que no se me apague la computadora, le pongo ahí una hora o dos horas y funciona bastante bien ya que le agarras la onda. Después, cuando seleccionas una imagen en tu escritorio y le picas en espacio, puedes ver una vista previa, ya casi todos saben esto, pero lo que a mí se me hace súper útil es que aquí le puedes picar a este botón en la esquina de abajo, en la derecha, e inmediatamente traducir el texto o copiar el texto de una imagen para poder pegarlo en cualquier otro lugar. Y si le picas a el lápiz, hay muchas herramientas muy útiles como agregar tu firma o subrayar algo, pero a mí lo que me huele a la cabeza es este botón del iPhone o si le picas puede que salga opciones de iPhone y iPad, dependiendo de qué dispositivos tengas cerca de ti con el mismo Apple ID. Pero aquí puedes pulsar, por ejemplo, el iPhone y empezar a dibujar en la imagen con la pantalla Touch del iPhone y ver los cambios en tiempo real al editar o señalar algo. Esto a mí se me hace impresionante. De igual manera, por si no sabían, si estás en un documento y haces clic derecho, puedes tomar una fotografía con el iPhone y automáticamente sale esa foto en el documento en la Mac. Y otro mini tip aquí es que no tienes que picarle a la barra de espacio para ver una imagen o un documento rápidamente y luego picarle otra vez para cerrarla, sino puedes dejar picado el espacio, ver lo que tengas que ver y después dejar de picar el espacio en todo un movimiento y así está más rápido y fácil poder checar cosas. Ahora, con Mac OS Sonoma tenemos widgets. Haces clic derecho en el escritorio y editar widgets para ver todos. Realmente yo solo uso estos, el calendario para ver qué día del mes es, el clima, mis recordatorios, que son más que nada recordatorios a largo plazo para que no se me olviden las cosas, pero está muy cool que le puedes picar para quitar un recordatorio directamente sin tener que entrar a la aplicación. Y aquí abajo yo tengo una aplicación que se llama Structured. Creo que he hablado de esto de antes, pero a mí me gusta mucho. Aquí yo pongo lo que voy a hacer todo el día y voy palomeando así las cosas mientras pasa la línea del tiempo. Me gusta bastante este widget. Tengo aquí también por abajo el widget de atajos, que está muy útil si es que usas atajos. Le picas directamente y corre el atajo. Yo tengo enviar un WhatsApp, llamar a mi esposa, avisar que voy tarde y un modo relax que apara todas las notificaciones y cosas del trabajo. Pero realmente no los tengo así a todo color porque siento que es mucho color y mucha información y me distrae. Yo me voy a Configuración, después Escritorio y Doc y en la sección de Widgets puedes cambiar el estilo del widget a que sea monocroma. Y a mí me da mucho más paz visual. Después un tip que es más de preferencia, pero a mí me encanta porque siempre tengo un desastre en mi escritorio. Primero, clic derecho y apilar por clase. Así te juntan todas las imágenes en un lugar, todas las capturas en otro, videos en otro y se ve mucho más ordenado. Pero para mí lo que me cambió mucho fue entrar a Opción de Visualización y en la posición de la etiqueta cambiarlo a derecha. Mis ojos por alguna razón lo ven más limpio y ordenado y puedo escanear rápidamente, por ejemplo, los folders para encontrar más rápido el folder o el archivo que estoy buscando. Esta combinación a mí me encanta. Tengo mis widgets del lado izquierdo, bastante minimalista y todos los documentos y archivos con los que estoy trabajando del lado derecho de una manera más organizada. Y un tip tremendo que ha cambiado por completo como uso la Mac es usar Arc Browser en vez de Safari. A veces sí uso Safari, pero es que amo Arc. Si aún no lo prueban es gratis y neta a mí me cambió el cómo navego toda la Mac. Se ve más limpio, más minimalista. Te deja poner múltiples pestañas de internet al mismo tiempo para hacer multitasking más efectivo. Cuando abres un link se abre ahí mismo en vez de irse hasta donde está Safari. La administración de pestañas y perfiles me encanta. O sea, aquí abajo tengo por ejemplo TechSantos. Tengo guiones que es nada más para enfocarme en escribir. Tengo otro de videos de TNT. Entonces, aquí es donde pongo todas las noticias de tecnología. Me encanta la organización y lo bonito y fluido que está este browser. Arc corre rápido y sencillo. A mí me encanta. Y no me pagaron ni nada. Nada más es un equipo enfocado en hacer el mejor navegador para Mac. Y a mí me ha funcionado bastante bien. Pero los que sí me pagaron y que también me encanta y lo uso todos los días es CleanMyMac X. Aquí sí, para que veas, yo forzosamente tengo CleanMyMac en todas las Macs que he usado desde hace como 10 años. Con un par de clics te limpia archivos atorados, te libera el RAM, hace que tu Mac corra lo mejor posible. Si vas a instalar solamente una app, yo recomiendo esta. Y realmente sí hace una diferencia. Aparte, detecta malware y adware para que no se te infecte la Mac con nada. Y a mí me encanta el menú en la barra de arriba, donde puedes ver rápidamente la velocidad de tu internet, cuánta memoria RAM hay, hasta la carga y la temperatura del CPU, que a mí se me hace impresionante. Yo he errado terabytes de memoria con CleanMyMac X y lo uso todos los días. Si aún no lo has probado, te dejo el link aquí abajo. Y tengo un código de descuento especial para que aprovechen. Tech Santos 10, lo pones por ahí al final y te dan 10% de descuento. Gracias a CleanMyMac por patrocinar esta sección. Y ahora que se acabó oficialmente el anuncio, en serio, sí vale la pena. Si no has probado CleanMyMac, dale una oportunidad. Ahí está la liga abajo. Para mí es increíble conseguir patrocinadores de productos que ya uso y amo, porque se me hace bien fácil recomendarlos. Ahora después, unos tips rápidos, pero esenciales. A cualquier archivo, vamos a decir, por ejemplo, aquí en Descargas, si le dejas picado a Comando y después haces clic en ese archivo, te abre el folder donde está ese archivo. Está súper útil. También en cualquier lugar, si le das Opción, Comando, Espacio, te abre una ventana de Finder inmediato. Yo uso esto todos los días. Comando, Espacio, Escape, es para cerrar aplicaciones que se quedan atoradas. Shift, Comando, 5, es para poder grabar la pantalla o tomar capturas. Pero aquí lo interesante es que puedes grabar, si te metes a Opciones, puedes prender el micrófono de tu Mac si es que quieres dar un tutorial o un video o algo. E incluso puedes incluir los clics del mouse. No necesitas software adicional para poder grabar videos de lo que estás haciendo en tu Mac. Ya lo que me encanta es agregar páginas que visito mucho al Doc. Por ejemplo, si te encanta ver las noticias de Apple en semanenlamanzana.com, puedes entrar al blog en Safari, darle en Archivo, guardar al Doc y se guarda en tu Doc como una web app con su propio logo y todo. Y aquí puedes entrar directamente a esa página sin distracciones. Se ve mucho mejor y me encanta tener el acceso rápido a las páginas que más uso. Habilitar Shazam también está divertido. Si te vas a Configuración, en Centro de Control, mostrar en la barra de menú. Así podrás identificar canciones que estás escuchando en la Mac, en algún café o donde sea que estés trabajando. Y si eres como yo y tienes muchas apps y ventanas abiertas, es súper útil esto. Sientas a Configuración, Escritorio y Doc. Acá abajo existe esto de Agrupar Ventanas por Aplicación. Si tengo, por ejemplo, tres ventanas de Safari abiertas y quiero ver todas mis aplicaciones, se ve como un desastre, pero si las agrupo, ahora cuando entro a este modo, todas las ventanas de Safari están en un solo lugar y es más fácil visualmente encontrar lo que estás buscando. Y para los que trabajan con PDFs, muchos no saben que si abres dos PDFs y en la barra lateral pones las miniaturas, puedes literalmente arrastrar una hoja de un PDF a otro PDF y así de sencillo agregar y borrar páginas. Si las seleccionas, le picas en el teclado borrar y se borra una página y puedes organizar PDFs sin tener que usar algún otro tipo de software. También si le das arriba en el lapicito, tiene autollenado. Puedes agregar firmas, texto, marcador, muchísimas cosas para manipular PDFs. Casi todo ya lo puedes hacer. Y aparte, si es que quieres hacer un PDF de imágenes, puedes seleccionar múltiples imágenes en tu Mac. Le das clic derecho, menú de acciones rápidas y crear PDF. Esto crea en un instante un PDF con lo que seleccionaste. Está demasiado, demasiado útil. También puedes convertir imágenes aquí en el menú rápido si es que quieres convertir de un formato a otro o incluso quitar el fondo de imágenes para hacer stickers o algo para WhatsApp. Para editar video rápido, le picas en espacio y puedes recortar el video como tú quieras. Pero yo no sabía que si abres el video en QuickTime y arrastras otro video encima, puedes pegar ese video al principio o al final del video original. Así juntando dos videos rapidísimo. Ok, ya fueron muchísimos tips. Espero se queden algunos y les sirva de algo en su vida diaria. Mientras vaya descubriendo más, quizá haga otro video más adelante. Si tienen algún buen truco así buenísimo para MacOS que mucha gente no sabe, déjenlo por aquí abajo en un comentario para verlos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!